Cuando no estás a jugar, agarras la oportunidad como si fuera la última. Te falo del partido de Villarreal porque fue el primero que comencé esta serie de juegos. Para mí era un partido contra una equipa distrital, si no estoy equivocado. Para mí era como si fuese una final de Champions. Yo encaré ese juego con eso. Traballé toda la semana pensando en qué tenía de hacer un buen juego, en qué tenía de disfrutar, en qué tenía de sentirme bien. Y irme a casa feliz. Conseguí hacer eso. Mesmo que no siguiese a continuar a jugar, yo ya estaba feliz con eso, con poder ayudar a la equipa, con sentirme bien conmigo mismo. Y creo que todo el trabajo, tarde o temprano, demore un año, seis meses, tres años. Al final, si trabajas y pasas las cosas correctas, lo que tende a ser, al final es. ¡Gladiator! 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 ¡Gladiator!